¿Carrera GTA de dos vueltas? Carrera GTA de dos vueltas con... Si o si esas camionetas de payaso A ver que tal esto Esto va a estar bueno Espero ¿Y carrera nada más? Carrera de dos vueltas Estos coches que son La mejor del mundo La bocina Uy como la cague La concha de tu hermano Ahora que te guarda Ufff Chocame un poco cuando quieras ¿eh? Hay que poner un poco más pareja la carrera Hay que poner un poco más pareja la carrera Tengo una manía con los misiles me parece Tengo una manía conmigo Pero bueno No particularmente con vos no En realidad yo le quiero pegar a otro Pero eso es el único que tengo cerca Vamos a ver si no Joder Esta No ¿Como paso? ¿Como paso? Te pedo no te la puse No, esa Ahí esta Esta bueno porque tiene todo en contramano A veces Las calles boludo Vuelta 2 de 2 Hu, recién la vuelta Recién la arranca Gracias Si, si, si ¿Es que te he trabado? Sí, ya, dale, dale. ¡No, hijo de puta! Uff, papá. Me fui el carajo. Fija. Todos los movimientos. Cada movimiento casi suena a algo de payaso, boludo. ¿Quién es el hijo de puta que me vienen cagando? ¡Ay! ¡Olé! 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 ¡Muy buena, muy buena, la verdad! No, no, no. Dos veces no me voy a pasar tanto. Diez años, mamita, reversa, boludo. ¡Olé! ¿Cómo hiciste ese hijo de puta? No sabía que se podía tirar para atrás. Gajes del oficio. Botón de bocina, papá. Tata, pero lo que no sabía era que se podía tirar para atrás. Buenísimo. No. No. No, mierda. No. 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 Uff. ¿Qué dijo de puta? Sí. No se preocupen. Sé que me pasé. Bueno. No sabía que me pasé. Me di cuenta después. Es que estaba tan entretenido tirar misiles que estaba más pensando en quienes venían por atrás y por delante mío. Que me escribe el checkpoint. La verdad. No hay mucha más explicación que esa. Me distraje. Está bien. Si te haces mierda vos solo, vale. Hola. Perdí la carrera yo solo, boludo. Clásico de que me fui por cualquier lado, ¿no? Podés acelerar, por favor. Gracias. Está bien. La ganaste bien porque me entretuve tanto con los misiles, boludo, que me olvidé que tenía que doblar. Segunda vez que me pasan la carrera. Pero está bien. Me gustó. La pasé bien, al menos. Uh, boludo. Atropellá a alguien cuando quiera, eh. Se puso a entretenerse con otras cosas, ¿no? Estaba bueno. La zona de batalla es un laberinto del que no se puede escapar. La única esperanza es sobrevivir. Recomiendo utilizar armas forzadas. Bueno, ¿eh? En serio. Espero que sea una gran carrera de muerte, boludo. Tiene toda la pinta, ¿no? El que viene por la espalda no lo vamos a dar ni en pedo, ¿no? No, asco. Hay uno que está covachadísimo ahí. Yo no. Tratando de buscar. No, papá, la concha de loco. Uff, headshot. Eso me sacó toda la molestia de las muertes. Uy, hijo de puta. Ahora vos, que ironía, ¿no? Que no me pegaste un tiro, me volaste de un escopetazo. Uff, puf, jajajaja. Este jugo te encontré de cara ahí. Un grupo de puta, la concha de la lora. Una puta que lo parió. Acá, pasa por acá. La cabeza te voy a doblar. Vas a tener que aparecer. Concha de la lora, puta. No hay blanco. A ver si no te detengo. Tengo tanta suerte que no le pego un tiro a nadie. la puta madre me inventa como el POMI se ha recorrido escopeta pero es la única arma que hay en realidad otra arma no voy a poder recortar la puta madre tercera vez que me pego tres WOM me cuesta encontrar a alguien me matan a los dos segundos no sé ni dónde estoy tienes una guía si errás el primer tiro ya te moriste a menos que tenga mucha suerte y él también se lo erra suerte o que la manqué eso también me dejaste casi sin vida loco la vida no importa mira 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 cada vez que nos mata muere un perrito listo venganza me mataste con la piña me pareció si con la piña te maté se aguanta se aguanta un tiro de sniper y con una pinta jajajaja listo imagínate moriste en hora del golpe justo había aparecido ahí no 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 estamos dos a dos con las muertes por el golpe de escopeta no no ufff estuvo buena la partida estuvo buena la partida no terminó todavía quedan 40 segundos no 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 zafamo objetivo fallido atropelle y mata al enemigo con un vehículo donde hay que saque el auto no 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 no